Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Pekín. En el programa de hoy vamos a conversar con el señor José Luis Centella, presidente del Partido Comunista de España, y también con el señor José Reynaldo Calvario, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Brasil, quienes compartirán con nosotros sus opiniones sobre el desarrollo y las tendencias del socialismo a nivel mundial. Señor Centella y señor Calvario, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Gracias a ti por invitarlo. Gracias a usted, al CGTN y al programa de diálogo. Muchas gracias. Bueno, sabemos que ustedes han venido a Pekín para asistir al Foro del Socialismo Mundial. Entonces, en primer lugar, ¿podría compartir con nosotros sus impresiones sobre este foro? ¿Cuáles creen que son los principales logros de este foro, señor Centella? Bueno, es un foro importante porque vivimos unos tiempos en los que más que nunca hay que dar una alternativa, desde el marxismo, desde el socialismo a los problemas que tiene la humanidad. Se hace evidente aquella frase de Rosa Osemburgo de socialismo o barbarie. La barbarie la estamos viendo en la guerra, las atrocidades que el imperialismo está cometiendo en todo el planeta y la alternativa tiene que ser el socialismo. Pero el socialismo no se puede construir si no hay detrás una alternativa marxista de estudios. Por lo tanto, reunirnos en Beijing, dirigentes políticos de todo el mundo, con diferentes realidades, con diferentes circunstancias, nos puede permitir este intercambio y activar el marxismo que tiene que ponerse al día, tiene que dar respuesta concreta a cada problema concreto. Por eso está siendo un foro muy interesante donde estamos conociendo experiencias como la brasileña, como efectivamente la China y también la europea para sacar conclusiones que no serán prácticas en nuestro trabajo político. Sí, señor Carvalho. Bueno, yo creo que también es un foro muy importante porque reúne a dirigentes políticos de partidos de toda parte del mundo, dirigentes de movimientos sociales, de movimientos de solidaridad, de movimientos por la paz y también expertos pensadores, gente que estudia la realidad mundial y nacional en cada país. Esto tiene un gran valor en un momento en que fuerzas imperialistas occidentales buscan imponer al mundo su pensamiento como si fuera un pensamiento único. Y acá es una especie de laboratorio de las grandes ideas en defensa de una nueva orden mundial, de un mundo multipolar, el socialismo como alternativa. Y para nosotros que venimos de San Lejos desde Brasil, es un momento también para aprender, para conocer, para intercambiar. Entonces yo creo que esto tiene un gran valor político, ideológico, cultural. Hay una batalla cultural en el mundo de hoy, por tanto este contacto, también con los pensadores chinos, porque hay muchos pensadores chinos acá. Esto es alentador para nuestra lucha por un mundo mejor. Sí, yo creo que como bien han dicho ustedes, comprender y conocer la fase de desarrollo del socialismo es un tema permanente para los socialistas de todo el mundo. Entonces, a su juicio, ¿cuál es la situación actual del desarrollo del socialismo a nivel mundial y cómo pueden cooperar mejor los partidos socialistas de todo el mundo, señor Centella? Sí, el socialismo tuvo un momento complicado, cuando la implosión de la Unión Soviética, que agotó un ciclo histórico, y parecía que el imperialismo se podía imponer de una forma fácil. Pero sin embargo, gracias a la existencia muy importante de países que mantuvieron el rumbo socialista, como China, como Cuba, como Vietnam, permitió que el socialismo no solamente no muriese, sino que se actualizase. Y a partir de ahí, entramos en una fase nueva, donde el socialismo se revitaliza. Y en estos momentos hay una evidencia, y es que el capitalismo está siendo incapaz de resolver la crisis, los problemas de la humanidad, mientras que el socialismo está demostrando en China que puede mejorar la vida de la gente. Hay un caso muy concreto, la lucha contra la pandemia del COVID. En esa lucha, en el lado capitalista, Estados Unidos no fue capaz de referenciar a nadie. Y todos los países miraron a China para pedir ayuda económica, ayuda sanitaria. Es decir, se demostró cómo el socialismo tiene hoy más vitalidad que el capitalismo. Por lo tanto, hay que seguir desarrollando el socialismo para que sea capaz de mostrar a los pueblos que el futuro tiene que ser socialistas. Bueno, nosotros observamos esta frase muy importante del presidente Xi Jinping cuando dijo que el mundo está pasando por una fase de grandes cambios jamás vistos durante mucho tiempo. Esto se reflete en toda la realidad mundial, en que hay mucha turbulencia, mucho conflicto, pero hay también mucha esperanza, mucha potencialidad, mucha posibilidad de que la lucha de los pueblos y de los países que buscan un nuevo camino sea una lucha vitoriosa. Y entre estas nuevas posibilidades, nosotros también vemos el rol de China como un factor objetivo y subjetivo muy positivo a estimular los esfuerzos de los pueblos, de las naciones, también en sus luchas por la democracia verdadera, por el multilateralismo renuino, por la multipolaridad. Y, por ejemplo, en nuestro caso de Brasil, nosotros tenemos en este momento un gobierno que es un gobierno progresista que tiene muy buenas relaciones con China y se abre una posibilidad para que nuestro pueblo avance en la consolidación de la democracia popular, participativa, la consolidación de la soberanía nacional, la consolidación de la lucha por los derechos del pueblo y así poder practicar lo que dice el presidente Xi de compartir el desarrollo entre todas nuestras naciones. Así que hay nuevas posibilidades en el mundo. Así es, y como han dicho ustedes, el socialismo tiene sus ventajas. Entonces, bajo este contexto, ¿qué papel cree que juega el socialismo con características chinas, señor Centella? Bueno, en primer lugar, el socialismo en cuartida china enseñó una cosa, y es que no hay un modelo único de socialismo, sino que es fundamental aplicar los principios del marxismo, aplicar la gran teoría de Marx, de Engels, a cada una de las realidades concretas. Y en este sentido, fue capaz de plantear un dinamismo a la economía, situar una vieja política marxista, socialista, de que el pueblo está en el centro de toda política, acumulando los beneficios en favor de mejorar la calidad del pueblo, pero también utilizando fórmulas de mercado socialista, que a diferencia del mercado capitalista, donde el beneficio va a mano de una minoría, de una élite, pues se trata de dinamizar la economía, de las fuerzas productivas, optimizarlas en favor del pueblo. Por lo tanto, hay una innovación que es teórica también, que tenemos que valorar, que es cómo somos capaces de situar el socialismo, con características chinas, como una enseñanza, para ver cómo se puede activar la economía, cómo se puede mejorar lo que es la relación productiva entre el pueblo, pero también con parte de una economía no estatalizada. En este sentido, son experiencias que no se pueden aplicar directamente en otros países, porque la economía china tiene unas dimensiones espectaculares, que en otros países más pequeños no la tienen. Pero sí se puede aprender, como bien decía Reinaldo, de la experiencia china. Y también cómo en China se está consiguiendo la estabilidad de múltiples etnias, culturas. Hay una cosa que no se suele hablar. Cuando se habla de China, se habla de su gran desarrollo económico. Se habla de que ha sido capaz de sacar a más de 800 millones de personas de la pobreza en un logro histórico sin precedentes en la historia de la humanidad. Pero no se habla de otras cosas que son importantes también, que son el desarrollo cultural, la estabilidad, el buscar cómo diferentes etnias, diferentes culturas se pueden integrar y el tener también una visión de que cualquier cultura tiene que respetarse. Por lo tanto, hay que mirar el socialismo no solamente desde el punto de vista economicista, sino como una alternativa de sociedad global, donde el pueblo está en el centro y donde el pueblo es el que merece la pena que sea tenido en cuenta en cualquier acción política, junto con una profundización de la participación en los asuntos públicos, lo que es una democracia popular. Entonces, el señor Calvario tiene algo que comentar sobre esta pregunta. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una visión que algunos aspectos del socialismo en China causan mucho impacto en el mundo, en la subjetividad de la gente en el mundo. Yo voy a citar algunos. Por ejemplo, este principio de que el pueblo está en el centro de todo. El pueblo es el señor del país. Esto para mí es un principio fundamental porque la misión del socialismo es servir al pueblo. Entonces, este es un aspecto muy importante. Esto se refleja en los derechos sociales, en los logros inmensos que el pueblo chino. Otro que nos causa mucha admiración es esta capacidad que tiene el Partido Comunista de China de unir a este pueblo, movilizar a este pueblo, orientar a este pueblo y hacerlo un pueblo culto, un pueblo avanzado, un pueblo laborioso y produtivo y que su trabajo tiene mucho resultado. Hay un otro aspecto que mencionó también el compañero Centella, que es el impetuoso desarrollo económico, social, cultural, en todos los aspectos. Y también llama nuestra atención de una manera muy positiva las metas que el partido y el gobierno de la China propusieron para las llamadas metas centenarias. Entonces, llegar a 2049 con un país socialista poderoso, moderno, más democrático, civilizado, culto, bello, como dicen, un país con mucho progreso. Entonces, son metas históricas que seguramente ustedes están en un camino que van a alcanzar y cuando alcanzen eso, China estará en condiciones también de ayudar aún más a los pueblos del mundo. Porque esta idea también de una política de paz, una política de compartir el desarrollo con toda la humanidad, esto también es un sentido histórico muy importante de la revolución china y de la construcción del socialismo acá. Sí, un futuro compartido. Un futuro compartido para toda la humanidad. Así es. Y seguro que ustedes conocen mucho la historia del Partido Comunista de China. Entonces, señor Centella, ¿cómo evalúa usted los objetivos establecidos por el Partido Comunista de China en diferentes periodos históricos para mejorar el bienestar del pueblo? ¿Y cuál cree que es el principal objetivo de desarrollo de China en la actualidad? Sí, primero hay que decir algo que a veces no se explica así en Occidente. Y es que la actual política del Partido Comunista de China que impulsa su secretario general, Xi Jinping, tiene una continuidad histórica. De verdad que plantea retos nuevos pero sin perder los principios fundamentales del partido desde que se fundó en Shanghái hace más de 100 años. Por lo tanto, desde esa visión de continuidad histórica, la verdad que ha pasado diversas etapas. Una primera etapa de desarrollo, de crecimiento, de defensa de la independencia de China, de fortalecimiento del poder popular en la época del gobierno de la burguesía corrupta, hasta conseguir la liberación de China en la guerra mundial y después avanzar hasta la proclamación de la nueva China en Tiananmen en el año 49. Y a partir de ahí hay una etapa de recuperar lo que es la independencia de China, no la política, sino también la económica y la internacional. Y se consiguió situar a China en el mapa mundial como una potencia en crecimiento. Es verdad que en todo desarrollo hay momentos dialécticos de errores y de aciertos, pero se mantuvo siempre la línea de que el pueblo era lo importante. Y a partir de ya al final de los años 70, se toma la decisión de la política de forma y apertura y ya es la etapa actual donde se sitúa esa decisión de un marxismo creativo, un marxismo que es capaz de aprovechar los impulsos de la economía para mejorar al pueblo. Y en esta última etapa donde se ha situado a China como una potencia mundial, pero no en manos de una élite como ocurren en otros países capitalistas, sino en manos del pueblo y por eso es importante la tercera sesión del 20 Comité Central del 20 Comité de China cuando ha hecho un análisis que reafirma la política de reforma y la profundiza en el sentido de darle más profundidad al alcance del control del pueblo de la política, de la economía social y de ser capaces de conjugar dentro del imperio de la ley todas las economías productivas que hay en China. Por eso estas etapas, diferentes etapas, siempre han mantenido un hilo conductor, lo decíamos antes, tanto Reynaldo como yo, que es tener al pueblo en el centro de la política y también la política de la cohesión de la paciencia pacífica. Hace unos días se ha celebrado el 70 aniversario de la proclamación de esta política, de los cinco principios de esta política de la cohesión pacífica. Bueno, pues plantear que una gran potencia como es China, por primera vez la historia de una gran potencia renuncie a ser hegemónica. Así es. Y en este septiembre se cumple el 70 aniversario de la fundación de la Asamblea Popular Nacional de China y también el 75 aniversario de la fundación de la Conferencia Constitutiva Política del Pueblo Chino, que son dos mecanismos muy importantes para la democracia popular de proceso completo de China. Entonces, señor Calvario, ¿cómo ve esta democracia popular de proceso completo de China? Muy bien. Esa es una pregunta muy interesante porque de la misma manera como decimos y aprendimos aquí también que no hay un modelo único de socialismo. No hay tampoco un modelo único de democracia. Y en este momento el imperialismo, sobre todo el estadounidense, pero otras potencias también occidentales, procuro decir que la principal cuestión de lucha política en el mundo de hoy es que hay un conjunto de países democráticos que luchan contra los supuestos países no democráticos o autoritarios, como ellos dicen. Incluso el presidente que está terminando su mandato ahora en Estados Unidos organizó una conferencia mundial. Ya hizo tres conferencias mundiales para tratar de este tema. entonces como si los países occidentales fueran democráticos y los países orientales, sobre todo los socialistas, son países autoritarios. Y quieren, ¿por qué apresenta una cuestión porque quieren imponer una visión única de su sistema político? Y su sistema político, es bueno decir, esta democracia liberal está en crisis en todo el mundo. Incluso por eso que está en crisis que surgen movimientos de extrema derecha y ahí sí movimientos muy autoritarios amenazando los derechos de los pueblos de estos países. Bueno, acá en China lo que se observa, estos dos mecanismos en nuestra visión, por lo que hemos aprendido también estudiando un poco la realidad de China, esos dos mecanismos son la máxima expresión institucional en China de la democracia popular, democracia participativa, donde el pueblo está en primer lugar también en este aspecto. Incluso porque hay mecanismos nuevos, revolucionarios, innovadores de consulta popular, de participación popular, que no son los mismos mecanismos que se utilizan en los países capitalistas, pero acá el primero derecho es el derecho a la vida, es el primero derecho humano, esto que distingue la democracia de China de los sistemas políticos de otros países. Es necesario decir que en estos dos mecanismos que se reúnen a cada año se expresan la vontade, la unidad del pueblo. Por ejemplo, la conferencia constitutiva política del pueblo latino es una expresión máxima de la unidad popular, mecanismo de consulta, unidad, una especie de frente único que se formó en la época de la revolución y que se fue perfeccionando a lo largo de los años. Así que es un sistema político peculiar, pero que sus resultados están ahí a mostra, porque si no fuera por la participación del pueblo bajo, claro, la dirección de la ideología del partido, estos logros todos, económicos y sociales, no fueron posibles. Y en septiembre de este año el presidente del gobierno de España, señor Pedro Sánchez, ha realizado una visita oficial a China y su última visita a China fue en marzo del año pasado. Entonces, ¿cómo ve usted el intenso intercambio entre España y China? Y cree que durante este proceso la comunicación entre el partido de China y los partidos políticos de España ha jugado un importante papel? Bueno, todavía estamos valorando los resultados de la visita que ha sido hace unos días y en principio parece que puede ser positiva, hay muchas esperanzas, porque en estos momentos no se puede ocultar que hay una tensión entre la Unión Europea hacia China con ese intento de imponer aranzales injustos y de ser un poco seguir la guerra comercial que Estados Unidos ha tratado de librar contra China. Por lo tanto, esta visita del presidente Sánchez nosotros la estamos interpretando como un paso positivo para que España juegue un papel dentro de la Unión Europea que evite ese choque entre la Unión Europea y China, porque Europa se tendría muy perjudicada. Si la Unión Europea pone aranzales a los coches eléctricos chinos el primer perjudicador será el consumidor europeo que no podrá ceder a coches baratos, pero también será toda la economía porque a partir de ese momento las relaciones económicas entre Europa y China no serán normales. Nosotros estamos muy esperanzados repito todavía solamente hace unos días unos días que se produjo esa visita pero creemos que puede ser que España juegue un papel como el tren de la Ruta de la Sera termina en Madrid y que España sea dentro de la Unión Europea uno de los países que hagan un llamamiento para que Europa tenga una política independiente respecto a América Latina respecto a China y no sea una política supeditada a la OTAN y a los Estados Unidos por beneficio de los españoles por el beneficio de las europeas y de los europeos. Así es y este año también cumple el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Brasil entonces señor Calvario ¿cómo evalúa el desarrollo de las relaciones bilaterales entre Brasil y China? Efectivamente hemos celebrado hace pocos días el día 15 de agosto de este año el jubileo de oro de las relaciones diplomáticas entre Brasil y China un gran logro histórico de nuestro país y en estas cinco décadas estas relaciones se profundizaron a pesar de las grandes distancias de los océanos de las montañas que nos separan nuestros pueblos fueron capaces de unirse y hoy Brasil y China ya muchos años tienen una parcería estratégica global que es un nivel muy alto de relaciones bilaterales hace ya 15 años China es el principal socio comercial de Brasil así como es también de toda América Latina China estableció un foro de intercambio con los países de CELAC que es el foro CELAC donde está Brasil y donde Brasil exerce un protagonismo importante esto favorece muchísimo las relaciones bilaterales entre nuestro país y China y claro entre América Latina y China también quiero resaltar que ha crecido mucho los investimientos directos de China en Brasil incluso en áreas que nosotros somos muy carentes de investimientos como son las áreas de infraestructura y es notable que los investimientos chinos en Brasil son investimientos produtivos investimientos que generan empleo generan renta así que es algo virtuoso para nuestra economía también hay un intercambio múltiple cultural educacional en el ambiente diplomático Brasil y China cooperan muchísimo en las Naciones Unidas en el BRICS en varios otros mecanismos de la política internacional Brasil y China comparten posiciones comunes en el ambiente internacional Brasil y China defienden conjuntamente el multilateralismo genuino la democratización de las relaciones internacionales la construcción de la multipolaridad son dos países emergentes dos países del llamado sur global vivimos hoy un momento de ascenso del esfuerzo de la lucha de los países del sur global por un nuevo orden mundial por la coexistencia pacífica según los principios que fueron establecidos hace 50 años así que hay muchos puntos en común aunque hay diferencias de sistema político de sistema económico pero hay muchos puntos de convergencia y de amistad nuestro partido apoya muchísimo el esfuerzo de estas relaciones que es muy beneficiosa para nuestros pueblos nuestro partido defiende que Brasil se incorpore a esta magnífica iniciativa del nuevo cinturón y nueva rota de la seda nosotros somos muy optimistas sobre los beneficios mutuos que se pueden alcanzar de esta relación histórica ya y que deseamos que se prolongue por muchas más décadas sí y también este año se celebra el 75 aniversario de la fundación de la república popular china entonces ¿cómo evalúan ustedes los logros de desarrollo que ha logrado China durante este tiempo señor presente ya? Bueno solamente hace falta comparar como era la China de hace 75 años China hace 75 años salía de una terrible guerra que había supuesto el sufrimiento para todo el pueblo pero también vivía un gobierno de la burguesía corrupta vivía en un estado todavía semicolonial donde la economía china la dominaba las potencias de la grande empresa extranjera y hoy China es un país moderno es un país que se ha puesto al día en derechos sociales en derechos de la mujer en derechos de la infancia en derechos también de las personas mayores China ha tenido un desarrollo económico impresionante pero también social y cultural se ha mantenido la tradición cultural China pero hoy China nadie puede dudar que ha sido capaz de sacar a cientos de millones de personas de la pobreza y también China hoy es un elemento de estabilidad en el mundo señor Carvalho la reforma agraria que fue una conquista importante estableció el sistema básico de salud pública el sistema básico de educación pública después nosotros consideramos que es una conquista importante esta otra etapa que empieza en diciembre de 78 con la tercera sesión plenaria del 11 comité central se estableció la política de reforma y abertura que en nuestra opinión es una política que dio origen a todo este impetuoso desarrollo económico social cultural e internacional también de China y ahora vivimos en China se vive una nueva etapa que es esta etapa de la construcción del socialismo con las peculiaridades chinas en la nueva era bajo el pensamiento también creador del presidente Xi Jinping secretario general del partido él como núcleo del partido y que es un pensamiento que orienta esta nueva construcción de la modernización socialista de China del desarrollo de las nuevas fuerzas productivas que va a llevar a China a completar este proceso de desarrollo primero en 2035 y después 2049 según lo establecido en esta tercera sesión plenaria que es una de las más importantes reuniones del comité central de los tiempos más recientes son muchas etapas de una misma revolución de un mismo proceso que en cada una de estas etapas tienen sus tareas específicas sus proyectos esenciales y sus metas revolucionarias y todo eso en su conjunto representa la emancipación social y nacional del pueblo chino y la realización de su sueño de revitalizar la nación china y su civilización así es bueno muchas gracias a dos señores por compartir con nosotros sus puntos de vista ha sido un placer gracias gracias a vosotros gracias y saludarles felicitarles por el programa que tiene un buen seguimiento en nuestra tierra muchas gracias y así concluimos esta edición de diálogo gracias por sintonizarnos y hasta la próxima vamos a hablar